Pues me enteré que muchos vinieron a buscar chamba en Texas después de nuestro video y me quiero calar con las llamadas, quiero ver si es muy complicado tomarlas a ver si me puedo capacitar en un día para tomar una llamada en Texas o dos o tres, las que sean siempre nos saludan aquí porque estamos en la entrada del barrio antiguo aquí en Padre Mier, prácticamente Texas acompáñenme vamos a mi capacitación, aquí traigo mi lonche porque va a ser un turno muy interesante vamos a entrar en este momento al centro de capacitación de Texas en donde ya ellos están tomando llamadas reales ¿Ya acabaste tu llamada? ¿Puedes poner en hall tu llamada? ¿Cómo? ¿Estás sin llamada? No ¿De qué es la campaña que haces? Más o menos, ¿qué tienes que hacer, carnal? ¿Te cuelgan muy seguido? Sí ¿O los huevos? ¿También? No, también, también, de hecho, por eso ¿Cuántos años tienes, carnal? Veinte Por ejemplo, hagamos un simulacro, yo te contesto la llamada Bueno, ¿y tú me vas a decir? Hola, buenas tardes Mi nombre es Enrique Cermeño ¿Con quién tengo el gusto? Ahí ya te colgué, güey Ahí ya te colgué Me perdiste, cabrón Te faltó un poco de ahí, de... Otra vez Bueno Hola, buenas tardes Mi nombre es Enrique Cermeño ¿Con quién tengo el gusto? Ándale, ahí sí ya te contesto yo Y después, bueno, habla, Adrián Sin mencionar la marca Síguele a tu speech Ok, ok El motivo de mi llamada es para ofrecerle el triple de beneficios Bueno, el... ¿Cómo? ¿Disculpe, Enrique? ¿El triple? Sí, pues aquí dice el triple Ah, o sea, lo traes ahí también ¿Cuántas herramientas son herramientas? O sea, te da todo prácticamente el sistema para que tú nada más le sigas diciendo al cliente lo que sigo, qué pedo Sí, nos aportan todas las herramientas necesarias para el trabajo Gracias por llamar a Adrián Lo atiende Adrián Marcelo ¿Con quién tengo el gusto? Con... ¿Qué puedo hacer por ti? Y buenas tardes Hola, buenas tardes Oye, quisiera contratar una película... ¿Qué tipo de película, Giovanni? Una película para adultos, pero... ¿Una película para adultos? ¿Me dijiste? ¿Puedes repetir eso para que el supervisor también se entere de que eres un cochino? Vemos, como siempre, la diversidad Por allá está un pelo morado Oye, el cocon es necesario en estos jales, ¿no? O sea, es el que te da para arriba Sí, aparte, te da sueño Sí, totalmente Pues lo bueno es que es coca en líquido y no en cocaína, ¿no? No, 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 nada de eso Bueno Hola, buenas tardes Habla Daniel Villarreal ¿Con quién tengo el gusto? Adrián Moreno aquí, Daniel Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Ah, no, 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 amigo Qué chulada Sí, se encendió el vato Pero aquí es donde se están preparando ellos Para pasar a piso En solo cinco días Pero hay campañas de atención al cliente De soporte técnico De tomar pedidos Hay campañas incluso para escribir en Whatsapp o Facebook con el cliente Hay muchos tipos de campañas aquí en Texas Así que no te limites Si tienes más de 17 años Acá te esperamos Sabemos que no todas las campañas aquí son de ventas Y ese pedo de andar ofreciendo tarjetas O andarle poniendo gorro al cliente Tú estás en cobranza, ¿no? Sí Básicamente, ¿cuál es tu labor? ¿Hablarle al cliente y también? Sí, hablarle al cliente y requerir el pago ¿Te cuelgan mucho? Bastante ¿Las llamadas? Sí Pues yo te voy a colgar si me hablas para cobrarlo Yo pago cuando yo quiero ¿Cuál es el arte de poder sacarle un pago al cliente? Es decirle más que nada las obligaciones que tiene por sumar un contrato ¿Te cae buena lana o cómo están aquí los incentivos? Sí Si llegas a un por ciento de la cartera ya te dan un bono ¿Cuántos años tienes ya aquí en Texas? Ya llevo un año o cuatro meses La neta, digo, se escucha un poco machista pero hay chavas guapas, ¿no? No hay bastantes, luego quien me hace cobranza puede mujer No pegues Ah, o sea, estás ente... Sí, de hecho sí, sí es cierto, güey De hecho está rodeado de pura morrita ¿Te pusiste las pilas o tienes ruca? No, ya estoy, ya tengo ruca Ah, excelente, brother Pues dale, en cualquier momento te entra, ¿no? ¿Qué? ¡Andale, cabrón! La llamada Ah, sí ¿Cuál es el arte de cobrar? Es tener mucha paciencia con el cliente Ahora que lo mencione, yo sí le he faltado el respeto a agentes que me marcan, pues, a cobrarme o a ofrecerme algo O sea, sí me he molestado mucho, ¿cómo manejarías eso? Este, pues, simplemente pidiéndole que te escuche, este, al tranquilizarlo, tratando de tranquilizarlo un poco, que a veces sí es un poco difícil Si un cliente se pone muy salsa, te puedes enojar, ¿no? ¿Le has insultado a un cliente? No, nunca, siempre es con respeto y, pues, tratar de, de no alterarnos tampoco nosotros No le puedes colgar, ¿verdad? Tenemos que esperar a que el cliente nos finalice la llamada O simplemente mencionarle que nos estaremos comunicando ya más adelante Pero siempre tratar de llegar a un acuerdo de pago con el cliente No, hombre, sí, de hecho, nada más tu tono de voz me transmite una serenidad, una paz ¿Te puedo abrazar? No, más si eres un ser de luz y transmites mucha paz ¿Cómo te llamas? Lizette Lizette, deberías llamarte Lucette Por luz Nada más si me facilitas el nombre de la película para yo registrarlo en mi sistema en este momento Se llama Nenas Calientes ¿Menos Calientes? No, Nenas Calientes Nenas Calientes ¿Me podrías deletrear si no es sin problema en la película? Nenas Calientes M, E N, E N, A N, A F F F C C C C, C de ¿Me repites? ¿Cómo? C C, 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 C A A L L I I E E M N T T E, F T, E, C T, E, C Muy bien, perfecto, repito, T, E, E, C Muy bien Nenas calientes, nada más para confirmar, ¿con quién venías a esta película? Con una amiga Con una amiga, ¿cuál es el nombre de tu amiga? Ah, no te puedo decir De hecho, no me tenías que decir, esto solo era por cachorro, me estaba empezando yo a calentar con la llamada Si quieres, si quieres ven y lo vemos juntos No puedo, mira, mi supervisor me está escuchando en este momento, yo no puedo tomar esa libertad Por los tres, ven a los dos de una vez, ¿cómo ves? Eh, no, gracias por la invitación, pero tengo que, pues tengo que apagar A las doce de la medianoche comienza la película Muy bien, muchas gracias, oye, si quieres, ahí tienes mis datos Yo me voy a venir, pero con la llamada, cuando la escucho otra vez Hasta luego, gracias Se ve que eres aquí quien toma las decisiones y el que más le sabe a colocar pedidos ¿Ese es tu jale, brother? Ah, claro que sí, bueno, gracias también a mi supervisor que me ayuda y me apoya para tener esta confianza Es mi primer día aquí, pero uno pensaría que tomar pedidos, pues, es algo sencillo ¿Qué es lo que te diferencia del resto, carnal? ¿Por qué lo haces tan bien o por qué tienes esa imagen ante tus jefes? Uno, porque tengo amor a mi trabajo Dos, porque me dedico Y tres, porque somos personas y todos necesitamos de nosotros ¿Alguna vez has tenido una bronca, carnal? Algo así como... Muchos nos hablan como para ofendernos, pero pues son gajes del oficio ¿Y alguna vez le han atinado a tus características? O sea, han sido muy, muy puntuales a la hora de insultarte De que, ah, pinche... no sé, güey No, no, la verdad no ¿Te has enamorado de alguien? Por la voz, que empiecen incluso a platicar, que se interese en ti, sabes que me atendiste muy bien No, ¿por qué? Porque soy un profesional y tengo que, este, mantener mi papel Otra de las campañas es atención al cliente ¿Y cuál es la principal competencia, dirías tú, para poder hacer una buena labor en atención al cliente? Tratar bien al cliente para que esté conforme con el servicio que uno le está dando ¿Ellos te marcan o tú les marcas? Nosotros le marcamos ¿Tres todas las estrategias, daca? Sí, es, las objeciones, todo al 100 ¿Te cuelgan mucho? Sí ¿Te parece en verano, no? Pues el calor hace que la bolsa es crotal No, cuando hay días... Ah, tú dices las llamadas Yo decía los huevos, hermano Ah, no, sí, también, en verano Es que en invierno se contraen Y levantas tu lanita, ¿no? Sí ¿Qué haces con esa lana? Ahorita voy a pagar lo de la escuela Estoy estudiando, se acomoda muy bien a mis horarios Si son como él, si tienen esa disposición de servicio, esa cordialidad Aquí les iría de maravilla Y levantarían un billetón ¿Te piensas que la voy a amadrear o qué? No, pienso que me va a dar una caguama ¿Me da un buche? A ver ¿Por qué la pide light? No, es... ¿A quién engaña? No, es normal, no estamos a dieta nosotros ¿Qué tal Texas? ¿Cómo estuvo el turno? Bien, va bien Tranquilo, pero va bien ¿Con una burger doble cómo va a volver a usted a jalar? Me va a quedar dormida ahí en la mampara Vaya y tire la rata primero El niño de barro ¿En qué está? ¿En cobranza? ¿En atención a clientes? Ajá, ¿y eso? ¿Con qué se come? ¿Qué hay que hacer? Le vendo paquete ¿Y este paquete no lo quieres comprar? Usted compremelo ¿Y si le va bien? ¿Vende bien? ¿Vende bien? Sí, sí ¿Cuánto tiene ya aquí en Texas? Tengo seis meses apenas Porque luego también dicen que es para puros chavos Y no, yo he visto muchos señores ahí que... ¿Verdad? Ajá, pinche güey ¿Sí tiene amigos ahí también de su generación? Sí, poquitos Pero también tiene amigos de... Pues está chingón también, cotorrear con chavitas Un poquito, exactamente Va aprendiendo nuevas mañas, ¿no? Sí ¿Y sabe cómo se ponen pedas ellas para que la antialcólica no las detecte? Ah, no sé, yo no tomo con ellos Es un tampón, los remojos en vodka y... Es una realidad, no se ríes de siempre Ah, no, yo no sabía El fila antialcohol, si te dice sóplale Sopro por otro lado Pues claro, ¿verdad? Tendría que ser un pedo vaginal Pues bueno, recomiendo a todos jalar en Texas, señor Anderle Digo, si quiere, si no, no Si está ojete, no ¿Quién? No, Texas Pues usted sí recomienda Está bien, está muy bien, muy bien el sueldo Está muy bueno Deme un abrazo Ay, no, esto no ¡Ey, no me agarre! Acoso sexual en Texas ¿Cuánto les cae por quincena? ¿Una buena lonita? 10 mil, a mí me caen 10 mil Ah, tú sí te fuiste directo Ya dejó su sueldo acá Eh, 10 mil por quincena No friegues, que estás en full time o qué? No Ya se dieron cuenta que en Texas Hay varios y muy distintos tipos de campaña Siempre nos saludan por acá Esa es otra cuestión Lo céntrico Aquí en la entrada de Padre Mier Para que saliendo te vayas al barrio antiguo Acá nos vemos Hoy hasta tomé llamadas Vieron que es fácil Solo 5 días dura la capacitación de algunas campañas Vente a chambear ya No andes de zángano y huevón en tu casa Y te esperamos en Texas En donde solo necesitas hablar español Ser mayor de 17 años O tener 17 Y la secundaria terminada Texas Contact Center Y mi nombre es Adrián Marcelo Si han trabajado aquí Trabajan O tienen algún comentario Déjenlo acá abajo Y sobre todo compartan No andes de zángano